La manifestación comenzó en Estación Central con una convocatoria menor a anteriores movilizaciones, superando de todos modos las 30.000 personas. Tiene fuerza para transformar y además hay que transformarlo todo. En esta situación el que no cambia todo no cambia nada. Hay que cambiar la constitución, hay que volver a nacionalizar el cobre, hay que funar las elecciones, para eso estamos en la calle. Porque vivimos en una sociedad que está agregada, que es clasista, y finalmente como nosotros somos parte del problema también tenemos que ser parte de la solución. Nos podemos quedarnos indiferentes a lo que está pasando. Con una superintendencia no podemos arreglar todo y con más plata tampoco se va a arreglar todo, hay que cambiar el sistema entero. En el trayecto se registraron incidentes en varios puntos, en particular en la esquina de la Alameda con Avenida España, calle en la que nuevamente un bus del Transantiago que se encontraba averiado fue epicentro de los disturbios y de la represión policial. En el acto final en Avenida Blanco Encalada destacó el encendido discurso en contra de la clase política que pronunció Eloisa González, vocera de la ACES, quien acusó a los candidatos y a los partidos políticos de estar solamente interesados en obtener votos, incluso a costa de las demandas del movimiento estudiantil. Hablan de inyectar más recursos a la educación. Pero ¿a dónde se van esos recursos? ¿A dónde se van esos recursos? A los bolsillos de los sostenedores, a los bolsillos de los mismos poderosos de este país, los mismos que hoy gobiernan, los mismos que hoy reprimen. Compañeros, la construcción no puede estar a través de la institucionalidad política. Hoy nosotros los estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, junto a los trabajadores de Chile y junto al pueblo chileno, llamamos este 28 de octubre a afunar las elecciones municipales, porque no estamos ni ahí con esta clase política. Cada uno de ustedes, con los materiales que tengan, afunar las campañas electorales. Este fuego, este circo electoral no se la cree nadie. Aquí es el pueblo chileno el que hará los cambios. Y no el alcalde, no el candidato, no el congreso, no el presidente. Somos nosotros el pueblo chileno en su conjunto. Y el presidente, el expresidente Ricardo Lago, tiene el oportunismo a la sinvergüenzura de decir ¡Uy, parece que había corrupción! Fueron ellos mismos los que hace siete años, con la oposición del movimiento estudiantil, instalaron este crédito su dinero. Pero les decimos a esos señores que tampoco les creemos. Y que hoy día, cuando haya que ir a votar esas elecciones, no les vamos a decir, sí, claro, ahora sí. Ni cagando. No vamos a permitir que nos siga vendiendo el país, no vamos a permitir que nos sigan vendiendo la educación. Matizando las críticas, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, señaló que existen legítimas diferencias entre los estudiantes, pero que él piensa que es necesario no entregar los puestos de representación a quienes están en contra del movimiento social. Porque es verdad, tenemos visiones distintas, tenemos miradas distintas. Algunos creemos que es importante no regalar los espacios donde se están tomando decisiones. No se puede regalar esos espacios. Estamos cansados de que haya gente que crea que tiene su asiento con nombre y apellido. Y no lo vamos a permitir. Vamos a evitar que esas personas nuevamente crean que tienen las elecciones ganadas. Y vamos a ir en unidad. Finalmente intervino el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, quien a propósito de la polémica por la explotación del litio, apeló a los jóvenes para concientizar a los trabajadores. Vengo acá a pedirles la ayuda de que nos ayuden a convencer ustedes a sus padres junto con nosotros. Y necesitamos organizarnos tanto para poner en nuestras asambleas de los trabajadores las problemáticas que viven nuestros hijos, que son ustedes, como también ustedes ayudarnos a poner en la conciencia de sus padres, o sea, los trabajadores, compañeros, el tema de cómo nos están vendiendo nuestro país. Hace poco se concretó una estafa más del puerto un buque, compañeros, que es la privatización del litio. Recurso natural importantísimo para las futuras generaciones. Y de la misma manera que lo hicieron o lo están haciendo con el cobre. El primer balance de la marcha lo entregó el general de carabineros, Rodolfo Pacheco, quien contabilizó 20 detenidos y tres carabineros lesionados. El número final del acto cultural estuvo a cargo de la banda Conmoción. Dicen para todos los mentirosos de turno, dicen ¡Oh, no! Mentira, pura mentira ¿Y ustedes? Mentira, pura mentira ¿El presidente? Mentira, pura mentira ¿Ya todos saben quién dice aquí la verdad? ¡Campa, jubia! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! 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 ¡Mentira! ¡Una mentira! ¡Caso bomba! ¡Era! ¡Pura mentira! ¡Vale! ¡Mentira! ¡Pura mentira! ¡Ya todos saben quién dice aquí la verdad! ¡Pura! ¡Mentira! ¡Ah!!! ... ...